Buenos días, señora abogada de Chagra, de toda esta preciosa institución. Juegos y calificadores, docentes, padres y madres de familia, invitamos especiales, compañeros y compañeras. Yo soy Andrea de Chagra, voy a representar el Museo Quinto Ángel Paraleloven, con el tema Exaltación a la Firmidad de los Reyes, Carlos de Guadalajara. En el periodo de Montecristi, en la tierra más maldita, roja, inverno, noble, hospitalaria y muy vieja, dos jefes, él es quien es, para estar en Manaví. Manaví, tierra presunta, Manaví, bella. Prisicito a las niñas, desde al cinto a las niñas, padre en el lado de los soldados, región libre y alcalde. Fue el pueblo, el pueblo de mi abogado. Fue la clima, hecha de piedras preciosa, y otra de las españolas, y otra de las niñas. Manaví, tierra del barrio, seis mil veces bendita, por valiente y por demófrapo, por agrícola y por angustia, por industrial y acidosa, por tropical y marina. Y nada es más pacífica, cuando pese a tu país, cuando haces uno de tus calles, a negro y a mi vida. Y nada es más pacífica y del más dulce de los días, desde un mes de valor, que rinde su pretensión, porque el generado Juan, quien estudie nuestra vida, fue empleo por dos razones y trampa, a todos los niños. Primero por ser alcalde y después por tomar la venta. Gracias.